Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Y que si hay en la presa sigues comprando, abriendo lo mismo O noto algo raro en tu mirada, es algo que no logro decembrar Posiblemente todo, ya no habré responsabilidad